¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Mi nombre es Franco Pixirillo y hoy vamos a compartir las mejores frases que alguna vez seguramente alguien te dijo. Comencemos por la primera. Sígueme. Dice así. Morir es como dormir, pero sin levantarse a hacer pis. Un egoísta es una persona que piensa más en sí misma que en mí. No. La mejor manera de liberarse de la tentación es caer en ella. La inteligencia me persigue, pero yo soy más rápido. Otra. Terrar es humano, pero echarle la culpa a otro es más humano todavía. Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Eso es fundamental. No hay mujer fea, ni hombre feo, solo belleza rara. El mundo se está quedando sin genios. Einstein se murió, Beethoven se quedó sordo y... A mí me duele la panza. Si querés una mano que te ayude, la encontrarás al final de tu brazo. Hay dos palabras que te abrirán muchas puertas. Jale y empuje. Lo importante no es ganar, sino hacer perder al otro. Tener la conciencia limpia es síntoma de mala memoria. Dios mío, Dios mío, hazme rico y feo. Qué pobre y guapo, ya soy. ¿Cómo llamarías a un perro sin patas? Da igual, no va a venir. El que madruga, encuentra todo cerrado. Tling. Ah, siempre un árbol. Y haz feliz a muchos perros. Barriguita llena, seguro, para el baño. Trabajar en equipo, permite echarle la culpa al otro. Y el que río último, no entendió el chiste. Para solucionar el hambre y la pobreza, comé de un pobre. Joder, coño. Me pregunto, ¿qué haría yo sin mí? Decir la verdad, lo puede hacer cualquier idiota. Pero mentir, hace falta imaginación. Si me siguen diciendo inmaduro, no los invito a mi piñata. ¿Cómo quieres que te olvides? Cuando comienzo a olvidarte, me olvido de olvidarte. Y comienzo a recordarte. Si un día la chica o el chico al que tú amas te fue infiel. Y estás pensando en tirarte por el balcón. Recordá que vos no tenés alas, solo cuernos. No robes al gobierno, no le gusta la competencia. Si la tía no late. Gracias por haber compartido este primer video de las mejores frases. Seguidme.